¡Hola! Yo soy Poli, bienvenidos a este canal que se llama Polifacética, si eres nuevo no olvides suscribirte. Y bueno, el video de hoy es básicamente para darle la bienvenida al 2017, este es mi primer video que hago del año. Y pues como el título lo dice, básicamente lo que quiero hacer es darles mis mejores deseos y mis más grandes felicitaciones. Felicitaciones por sobrevivir a la comilona, al coma diabético, al sacrificio animal que conllevan estas fechas y estas fiestas de sembrinas. Y el sacrificio económico también que significa comprar regalos y adornos y todas esas cosas que motiva el consumismo de sembrino. Felicidades por sobrevivir a la incomodidad laboral propia del jefe que te pide que te quedes más tiempo del que deberías, que trabajes un día que debería de ser feriado. Y felicidades por sobrevivir a la incomodidad familiar de estas fiestas típicas, porque siempre habrá una tía. O sí, siempre va a haber una tía. ¿Y el de mí para cuándo? ¿Cuándo? Para nunca, tía, para nunca. Hicita, ¿y para cuándo te consigues un novio? Un novio, ¿para qué no estés sola? ¡Ándale! Para nunca, abuela, para nunca. Felicidades por sobrevivir y no asfixiarse mientras se pasaban las doce uvas en las campanadas. Felicidades. Felicidades si tú sí estás vivo a pesar de la pirotecnia, a pesar de los trabajos forzados que mucha gente tiene que doblar turno durante diciembre para que puedas comprar regalos. Felicidades porque sigues vivo a pesar del gasolinazo y a pesar de la elección de Trump. Pero para dejar de lado lo mórbido de mis felicitaciones, mejor déjame darte mis mejores deseos. Te deseo salud, libre de alimentos procesados. Te deseo salud de alimentos naturales, orgánicos y producidos justamente. Te deseo salud, libre de alimentos que son cadáveres en tu plato. Te deseo salud llena de deporte y de actividad física que te encante y te emocione. Te deseo salud en tus emociones. Llénate de emociones, llénate de risas, llénate de amigos, llénate de pensamientos que sean útiles para ti y para otros. Te deseo libertad, libérate de la propaganda, libérate de la televisión, libérate de las marcas, libérate de las compras no necesarias. Te deseo que seas libre del consumismo que te hace creer que debes de comprar un teléfono cuando ya tienes otro y no has terminado de consumir este. O de comprar esos zapatos que supuestamente te harán ver muy guapa o más guapa cuando en realidad ser guapa tiene un poco que ver con tus zapatos. ¡Líbrate, libérate! Te deseo novedad, renuévate, tira todo por la borda. Si todo está igual es porque siempre has hecho lo mismo. Desaprende para que hagas espacio de aprender algo nuevo. Aprender te hará crecer. Te deseo diferencia, pero no solo porque está genial ser diferente, sino porque te deseo que no seas indiferente. No hay nada más que desee en mi futuro y en el tuyo que no ser indiferente. Entusiasmate, dinamízate, siente, actúa. Interésate por lo que está a tu alrededor y lo que le pasa a otros más allá de ti mismo. Empújate a ti mismo a ser empático. No solo te imagines en el lugar del otro. Ve al lugar del otro. Siente lo que el otro siente. Sufre lo que el otro siente. Abre tu percepción y haz algo. Haz más. Siempre puedes hacer más. Que tu propósito del año sea no ser indiferente. Toma vuelo. Inspírate. Y inspira a otros. ¡Feliz 2017! ¡Feliz 2017! ¡Feliz 2017! ¡Feliz 2017!